Me dijeron por ahí que la volvieron a ver, la volvieron a ver Con un tipo diferente cada noche yo confiaba en usted Y ahora ya no sé a quién creerme, a ti o al resto de la gente Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volver a creerte Y yo no sé, yo no sé si volver a creerte Es que ahora soy un hombre muy diferente Usted, ¿qué pasó por mi vida tratándome loco?